La abogada Lizbeta Ponsá-Viveros tomó posesión como nueva secretaria de Asuntos Cécnicos del Valle del Cauca ante la gobernadora Ilian Francisca Toro. Este nombramiento se da luego de que la anterior secretaria, Má Viviera, fuera designada como alcaldesa de Buenaventura. Primero, porque estamos dándole representación al sector rural. Segundo, porque le estamos dando más representación al sector afrodescendiente. Quiero decirles a ustedes que yo tengo una alta representación del sector afrodescendiente en mi gabinete. La nueva secretaria de Asuntos Cécnicos del Valle del Cauca continuará con la labor de seguir mejorando la calidad de vida de las comunidades afroindígenas del departamento. Las comunidades afroindígenas hemos crecido mucho a nivel del departamento, pero también tenemos un tema que se llama la transversalidad. Y seguir, unirme yo a este clamor y seguir trabajando. Lisbeth Aponzá-Viveros se desempeñó como secretaria de Asuntos Cécnicos del municipio de Jamundí y siempre ha trabajado por el bien de las comunidades afro del sur del Valle del Cauca. Yo soy oriunda del municipio de Jamundí, zona rural, con regimiento de Quinamayó. Desde mis 12 años inicié un proceso social que fue conformando la Junta de Acción Comunal en los diferentes comités culturales. Cuando llegué a los 18 años llegué a ser representante del Consejo Comunitario. Siempre me he preocupado por la juventud, por el trabajo comunitario de nuestras comunidades afroindígenas. Gracias. Gracias. Gracias.